Hola chicas, como están? Hoy día vengo a enseñarles una receta bien fácil, una salsa que se llama pesto, bien tradicional, italiana, manjericón, albahaca, en otros países como le llaman, tengo queso parmesano, más o menos unas 50 gramas de queso parmesano, es la marca que ustedes quieran, que ustedes decidan, otro quesito que ustedes puedan tener en casa, un queso durito, yo le voy a poner un pedacito de gran padano que yo tengo aquí aprovechando, y necesitamos castañas, noces, castañas, lo que ustedes tengan allá, otro tipo de castañas también, yo tengo de estas aquí, que son muy buenas, y aceite de oliva, esto aquí yo estoy haciendo con bastante, más o menos un poco de fideo que ustedes puedan tener, ustedes pueden hacer unas 100 gramas, pero a mi me gusta bastante, entonces yo voy a hacer y voy a dejar guardado en el vidrio que dejo dentro de la heladera, puedo usar cuando yo quiera, ok? Entonces, vamos de nuevo comenzando, tá? Para las personas que hablan portugués, tá? Yo estoy haciendo un pesto, tá bom? Una salsa pesto. Es preciso de manjericón, 50 gramas más o menos de queso parmesano, tá? Voy a usar un queijo dur que yo tengo aquí, voy a colocar un pedacito de gran padano que yo tengo, tengo noces, ¿tá? Para colocar. Esto aquí va a depender del gusto, yo gosto de hacer bastante, pero ustedes pueden hacer a poco, ustedes van viendo a textura, ya voy a les mostrar. Y necesitamos de aceite de oliva, ¿tá? Vamos botar todo en el liquidificador y vamos bater a poco, ¿tá bien? Bueno, fui colocando aquí todo, ¿tá? No tengo miedo, 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 pueden colocar, ¿tá? Vamos liquidificar y voy mostrando a textura para ustedes. Alho, ahora yo voy a botar un poco de pimienta negra, ¿tá? Porque a mí me gusta, pero esto es opcional, si ustedes quieren pueden colocar y no olviden, sal, ¿tá? Vocês van colocando, alho, yo gosto de colocar un poco de pimienta negra, ¿tá? Voy a colocar un poco de pimienta y ustedes colocan sal a gusto, ¿tá? Se van liquidificando a poco, tengan paciencia, no tengo mixer, con mixer sería más fácil, pero como yo estoy colocando en el liquidificador, ¿tá? Entonces, va a costar un poco, voy a mezclar un poco, si ustedes desligan, colocan en el modo pulsar y van teniendo paciencia para hacer el molho, ¿tá? Gente, aquí, ¿o? Macarrón al pesto. Un fidel al pesto, para quien quiera, ¿tá? Espero les guste. ¿Ok? Un poquito más de queso parmesano, ¿no? Y está servido, ¿ok? Espero que les guste, hagan, experimenten, que no se van a arrepentir, ¿ok? Até la próxima. Comenten y den curtida ahí, ¿tá bueno? Beijos, hasta la próxima.